José González aquí para Lucha Libre Online, la marca número uno de Lucha Libre en español y en el mundo. Y conmigo se encuentra mi invitado en este momento directamente desde Chile, representando aquí en CCW, el campeón actual de la CCW, Ariel Levy. Ariel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, feliz. Estamos acá en Kissimmee, esperando un gran show, tengo una gran defensa frente a Sean Malura y voy a seguir siendo el campeón que usted se merece. Que usted también se merece y que la gente en Chile se merece y la gente en toda Latinoamérica. Ariel, tú has hecho un gran trabajo siendo el campeón de la CCW, representándolo a donde quiera te vas, en el sur de la Florida, aquí en el centro de la Florida. Y luego en este mes vas a tener la oportunidad de hacer lo mismo en el sur de California para el fin de semana de WrestleMania. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? ¿Y cómo se siente estando con una compañía como CCW y creciendo de la manera que están haciendo? Bueno, respondo la segunda pregunta primero. Felices de poder estar en el fin de semana de WrestleMania con un show de alto nivel que solamente CCW puede mostrar. Estamos muy orgullosos del crecimiento que ha tenido CCW. Por supuesto, en gran parte, gracias a mí, la era de Levi ha sido muy fructífera para la compañía y por eso yo soy el campeón que usted se merece. Y para responder tu segunda pregunta de lo que la gente se puede esperar en el show que vamos a tener el 30 de marzo en Anaheim, California, fin de semana de WrestleMania, Vida ahí en el poster de CCW, de nuestro show Genesis, que va a estar un tal Carlos, Carlito, un tipo que tiene mucho pelo, más pelo que yo, por supuesto, y más que tú. Y que le gusta escupir su manzana en la gente que no es cool. Bueno, yo soy muy cool y yo soy el campeón que usted se merece y soy el campeón de CCW por alrededor de 300 días al día de hoy. Así que, Carlito Colón, ex WWE, múltiple campeón de WWE en Puerto Rico, un hombre que derrotó a John Cena por el título del Estados Unidos en su primera noche en WWE. Bueno, esta va a ser la primera noche de CCW en California. Y te hago un reto. Quiero que tú seas el primer retador de Ariel Levy, la única superestrella de Sudamérica y el campeón que usted se merece en California. Espero que seas tan cool como dices y acepten mi reto. Fuertes palabras del campeón de CCW, Ariel Levy. Ariel, muchas gracias por tu tiempo con nosotros aquí en Lucha Libre Online. Y como siempre decimos, en Lucha Libre Online nadie en español lo hace mejor. Para Lucha Libre Online, para Ariel Levy, José González. Nos vemos la próxima.